hola qué tal mi gente bella feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de canal américa nuevamente un día precioso nos regala la madre naturaleza solecito en nuestra zona temperaturas que alcanzan el rango bajo de los 50 así que si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad fuera abríguense muy bien por ahora 52 grados proces en el área de nueva york con mínimas de 40 un poco más frío para conérico con 48 grados como máxima mínimas de 39 53 para ustedes en el área jardín con mínimas de 35 mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 60 por ciento vientos que ingresan desde el sur este de 6 millas por ahora muy suaves y variables mientras que para la noche nos espera una atardecer a las 4 y 31 con un poco de nubosidad una humedad relativa que asciende un poco también en un 77 por ciento vientos que se mantienen desde el sur oeste de 5 millas por ahora podríamos estar experimentando lluvias para mañana así que tengan mucha precaución y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informó gloria conroy con el informe informativo del tiempo de canal américa